Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso mi vida, no hagas caso de nada, abandona mi amor Cuando pienses en otra y no pienses en mi No hagas caso del alma, no hagas caso de nada, abandona mi amor Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Y después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso mi vida, no hagas caso de nada, abandona mi amor Cuando pienses en otra No hagas caso del alma, no hagas caso de nada, abandona mi amor Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Y después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso mi vida, no hagas caso de nada, abandona mi amor